Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Rubiano, soy de la empresa importadora y comercializadora CHRT Sars, soy la subgerente. En esta feria estamos presentando una máquina impresora de dos tintas 80 centímetros de ancho, especial para imprimir bolsa de basura. Es de fabricación taiwanesa, la marca es Liz Yuan. Nosotros llevamos 16 años en el mercado con esta empresa, somos los agentes directos de la marca. Esta es una máquina precortadora de 230 golpes por pista, son 460 bolsas por minuto, especial para precorte tipo supermercado, para panadería, para carne, también es de fabricación taiwanesa, marca Himac. En feria siempre contamos con la presencia y el respaldo de los fabricantes taiwaneses, siempre nos están acompañando.